Porque yo soy el mejor Adivina quien acaba de llegar De su grupo en folla Con este nuevo baile que es el Siki 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 Sa Hey hey, hey hey Haciendo el Siki 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 El Siki 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 El Siki 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 Sa En la nueva danza que va alborotar Venme en el cuerpo hasta hacerlo de girar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Al son de este ritmo es más fácil que aprender Sigue sojurando y vas a entender Porque con mucho amor y a todos van a que estén. Este nuevo baile se va a alcanzar. Adonde listo hadas, todos van a delirar. Delira, 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 mi que querida cantada. Delira, 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 destencia toda. Beside, 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 beside. Las pinturas sin parar. Beside, beside, beside. Beside, beside, beside. Delira, 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 mi que querida cantada. Delira, delira, delira El sol de mi coada Siqui, 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 siqui Ver peleando, siqui, siqui, siqui La cintura sin parar Siqui, 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 siqui El siqui, 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 siqui ¡Hey! ¡Qué chocado! ¡Cómo el joya! ¡Hey! Porque yo soy el mejor